Buen día, estimados amigos. Soy Rubén Flores Dabkevicius, y hoy vamos a hablar respecto al chat GPT-4, ya estamos en el 5, y la enseñanza del derecho. Recuerden que no solamente existe el chat GPT-4, 5, sino también Microsoft acaba de agregar su chat correspondiente, y Google también tiene otro chat de relevancia. Por otra parte, usted puede bajar un chat de esta naturaleza, de Google Play. Es un hecho, se me ha preguntado varias veces, si estos chats son favorables para la educación o no. ¿Cómo se puede controlar si existe una monografía, un trabajo externo, realizado por inteligencia artificial, etcétera? Evidentemente el tema tiene que ver con nuestros trabajos externos. Eso tiene diversas soluciones. Yo creo que, en primer lugar creo que, voy a adelantarlo, esta herramienta, estas herramientas de inteligencia artificial, son excelentes si se las utiliza adecuadamente. Es como toda herramienta. Si usted, con un mazo, lo utiliza adecuadamente, no hay inconveniente. El tema si empieza a romper lo que fuere una vidriera, evidentemente. No lo está usando como debería. Lo mismo sucedió con la energía atómica. Así que no es una novedad. Usted debe conocer que estas herramientas de inteligencia artificial ya han sido contrapuestas a otras herramientas de inteligencia artificial que lo que hacen es precisamente decirnos que usted creó el texto mediante inteligencia artificial. Existen apps que usted puede bajar de Google Play o Play Store donde la herramienta le dice que el texto fue elaborado por un chat como GPT. Así que cuidado por allí. Lo mismo circula entre nosotros el hecho de que si usted elabora una demanda pura con el chat GPT el mismo chat GPT le puede contestar la demanda. Elabora la demanda pero el chat GPT le va a contestar la demanda. Eso sería bueno si usted le dice al chat que le elabore la demanda y que se la conteste. Pero si no lo hace la contraparte se lo puede hacer. Existen apps que cazan estos textos de inteligencia artificial estos textos de inteligencia artificial tienen múltiples errores todavía y como me dijo un buen amigo siempre es necesario el toque humano. Siempre es necesario el toque humano. La forma que tenemos los profesores de darnos cuenta y de limitar el uso de estas herramientas es haciendo preguntas valorativas o que tengan que ver con el uso de la intuición del educando. allí el chat falla. Si yo le pregunto a usted determinado tema usted elabora pero le digo que saque sus conclusiones usted va a tener que intervenir. Por tal motivo y en conclusión la forma de observar si el documento fue elaborado pura y exclusivamente por inteligencia artificial ya cuenta con herramientas que lo hacen hay otros programas informáticos algorítmicos que nos dicen que es inteligencia pura la que se utilizó inteligencia artificial pura la que se utilizó. en segundo lugar estos chats todavía tienen varios errores cometen errores y siempre es necesario el toque humano la herramienta bien utilizada es muy buena estimula el estudio si usted toma a su asistente solicita hoy día o hace 100 años tenía una persona que le elaboraba la demanda un abogado junior por ejemplo le elaboraba la demanda usted como abogado senior lo que hacía era corregirla emplearla mejorarla por tal motivo el chat puede ser utilizado por los educandos en trabajos externos si luego ponen su toque personal estudian el tema lo internalizan siempre van a terminar internalizando el tema deberían ha sido un gusto y nos encontramos en nuestra próxima entrega hasta pronto